Daniela Quispe, coordinadora del SIC del barrio Canal de Vil, se realizó un encuentro de mascotas a beneficio del Hogar San Roque. Sí, efectivamente, en realidad se está realizando ahora el desfile de mascotas que está organizado por el CDI, es decir, las salitas de 2 y de 3 años del SIC. Y contamos con la participación de los chicos del Centro de Día, Oscar López. Es un desfile de mascotas a beneficio del Hogar San Roque, que está la responsable del hogar, es Gabriela Baduzzi, que está presente también en el desfile. Y la finalidad es, por un lado, festejar el Día del Animal, que ya pasó el 29, pero lo estamos haciendo hoy. Y también hacer concientización sobre lo que es tenencia responsable, adopción de mascotas abandonadas, no al maltrato animal. Es decir, son varias consignas y la idea es que nuestros niños, desde la más temprana edad, puedan ir aprendiendo en valores el respeto hacia el otro, hacia todos, forma de vida, ¿no? Y en especial las mascotas. Julieta Teglia, directora del Centro de Día, Oscar Maestro López, participando en este encuentro de mascotas organizado por el SIC del barrio Canal de Vil. Sí, mirá, acá estamos participando con todos nuestros chicos. Algunos trajeron sus mascotas, otros vinimos a acompañarla a Daniela y a todos los chicos del SIC. Así que chochos están que salieron a pasear un rato y aparte porque todos están conscientes de la importancia de los animales, del cariño que dan. Y ellos lo reconocen como uno de los chicos, hace un rato dijo en el discurso. ¿Cómo es esto de integrar a los chicos con las personas con discapacidad, a estos eventos, donde ellos también tienen una participación importante, dado que tienen otra mirada también de uno que tiene tanto trabajo que hacer o cosas cotidianas, donde se olvida un poco de las mascotas y ellos tienen más presencia, ¿no? Sí, ellos están todo el tiempo con sus mascotas, todas en las actividades. Por eso fue una buena idea de integrarlos con los chicos y nos pareció una actividad importante y como vos decís, para incluirlos a ellos en el día a día. Sabemos que han participado en la realización de los carteles, que han colaborado en la ambientación del día de hoy, ¿no? Sí, sí, trajimos nosotros también nuestros animalitos que tenemos decorando el centro de día. Así que, bueno, los mascotas, los animales, los chicos, todos estamos acá.